No podíamos estar ausentes, le pedimos disculpas a las autoridades porque llegamos tarde, no podíamos eludir unos compromisos que teníamos y bueno, pero sí con la ferviente intención de acompañar a familiares y gendarmes que han caído en actos de servicio, y bueno, rendirles el homenaje que se merecen porque son prestadores de servicio y protegen la seguridad de nuestra frontera. Intendente, lo consulto con respecto a la fuerte nevada que cayó hoy por la mañana aquí en el Bolsón, ¿se han suscitado algunos inconvenientes con las familias más carenciadas? Sí, esto nosotros, en realidad es una nevada común esto. Lo que teníamos previsto medianamente se ha cumplimentado y bueno, siempre hay familias que son más vulnerables y que con estas consecuencias climáticas sufren, valga la redundancia, consecuencias distintas al resto de la población y bueno, hay que asistirlas, hay que acompañarlas y estar presentes en la medida de nuestras posibilidades. Así que ese es nuestro compromiso, desde desarrollo social se ha asistido a familias que realmente merecen por ahí una contención y una ayuda en este aspecto y bueno, estar presente para hacerles el acompañamiento y que sea lo más leve posible dentro de las circunstancias. ¿Han tenido algún pronóstico de cómo va a continuar la situación teniendo en cuenta que se prevé que continúe durante toda la semana? Y sí, de acuerdo a lo establecido por el Servicio Meteorológico Nacional, esto se puede extender hasta el fin de semana y bueno, estamos atentos, se han implementado mediante el plan calor cuestiones que están vinculadas con la calefacción y eso a través de la leña del plan calor y del servicio de garrafas de 10 kilogramos. Así que las personas que tengan situaciones de apremio respecto a esto pueden acudir a desarrollo social para ser asistidos. Lo consulto por último por el tema quizás más relevante de la semana que tiene que ver con la visita del gobernador. ¿Ya está todo listo? Está todo listo, recién estuvimos ajustando la agenda. Él va a personarse el día viernes 6 a las 8 de la mañana en el municipio. Lo recibiremos ahí y bueno, a partir de... Inmediatamente va a empezar a atender las 5 o 6 audiencias que tiene y 11 y media estaremos dando una conferencia de prensa donde habrán anuncios para la localidad y posteriormente se trasladará al Cerro Perito Moreno donde dejará inaugurada la temporada invernal. Se había hablado de hacer un acto luego del realizado en el cerro, ¿cómo quedó esto? Y esto lamentablemente no lo vamos a poder llevar a cabo, por eso lo vamos a hacer 11 y media y con los medios y con el público que asista porque tiene acotadísima la agenda, tiene que estar a las 20 horas en Bariloche y bueno, dada la situación climática le vamos a dar margen para que pueda viajar tranquilo y pueda llegar con tiempo a Bariloche.